Cerebrity es una herramienta de creación de juegos desde la web o desde internet que permite transformar cualquier materia curricular en un juego interactivo de forma rápida y sencilla, sin que sean necesarios conocimientos de programación, solamente lo que tenemos que realizar es ir llenando o rellenando un formulario para ir creando los temas para nuestros juegos. Una vez que completamos los campos dentro del formulario y con solo tres pasos, el contenido se transforma automáticamente en un juego interactivo listo para que otros pongan a prueba sus conocimientos. Hasta el momento existen más de seis mil juegos en la web de esta herramienta. El acceso a todos los juegos es gratuito aunque también existe una versión educativa más avanzada dirigida a colegios, institutos y academias. Esta versión proporciona a los profesores unas claves personales que dan acceso a un espacio privado que les permite brindar al alumnado una atención más personalizada, contiene elementos de calificación, contiene medidores de evolución académica, también contiene autocorrección de ejercicios, generador de informes automatizados, contiene estadísticas o herramientas que detectan cualquier necesidad de esfuerzo. Todos estos elementos permiten ofrecer un aprendizaje adaptativo a cada alumno basándose en los datos que refleja el panel de control personalizado y que se actualiza en tiempo real con los resultados obtenidos por los estudiantes. Para acceder a esta herramienta que está en la web, lo que tenemos que hacer es, en el navegador, escribir la dirección que es Celebrity Celebrity.com Una vez que escribimos la dirección, inicialmente nos aparece una pantalla de inicio del sitio, de la herramienta donde podemos observar que tenemos algunas presentaciones o juegos ya realizados, tenemos aquí los más jugados, tenemos los más recientes, todo lo que se fueron creando recientemente y podemos también fijarnos que tenemos aquí pestañas relacionadas a áreas en las que uno puede generar su tipo de juego realizado en Cerebrity. Podemos crear juegos basados en ciencia, juegos basados en matemática, en geografía, tenemos juegos basados en lengua, en idiomas y tenemos a la vez, tenemos ejemplos de tipos de juegos basados en cada área. Por ejemplo, si presionamos el área de geografía, nos muestra una pantalla donde están todos los ejemplos relacionados a esa área que seleccionamos. Tenemos unos juegos creados aquí que podemos acceder a ellos nada más ya directamente presionando sobre el nombre del juego que se visualiza. Ejemplo, este primero, al presionar, entonces directamente ya visualizamos ese juego creado para esa área. Y así vamos teniendo ejemplos para cada área. Para que nosotros creemos nuestro juego, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primeramente, tenemos que ingresar a la aplicación con una cuenta o también podemos ingresar con nuestra cuenta de Facebook. Para crear nuestra cuenta, tenemos que irnos aquí o entrar con nuestra cuenta de Facebook, tenemos que irnos aquí a la opción iniciar sesión. Nos aparece para que iniciemos con Facebook o si no, directamente podemos crear nuestra cuenta. Tenemos la opción aquí para crear. Desde esta opción todavía no está registrado. Si es que ya estamos registrados, agregamos nuestros datos de cuenta, que es el correo electrónico. Para crear, nada más presionamos, todavía no está registrado. Y vamos a tener que completar un formulario que aparece, donde colocamos nuestro nombre, nuestro apellido. Y importante aquí colocar la dirección de correo y nuestra contraseña. Y luego repetimos nuestra contraseña. Luego, completamos ciertos datos. Podemos subir una imagen nuestra. Completamos con nuestro país, ciudad, universidad. Y luego seleccionamos la opción que dice, he leído todos los datos. Tenemos que hacer tildar la opción, de esta manera el cuadro, y luego presionar únete. Con esto entonces ya generamos nuestra cuenta. Voy a ingresar con mi cuenta, que es mi correo electrónico, y pongo mi contraseña. Presionamos iniciar sesión. Con esto ya estamos dentro de la aplicación con nuestra cuenta. Podemos ver que aquí mi nombre está apareciendo, entonces esto ya nos indica que estamos con nuestra cuenta. De vuelta, nos aparece lo que sería la misma pantalla, donde tenemos las pestañas con las distintas áreas, en las que podemos ver los ejemplos ya de juegos creados para esta área. O si no, nosotros ya podemos empezar a generar nuestros propios juegos. Para eso, presionamos este botón que tenemos aquí, que es Crea tu juego. Se presiona. Y nos aparece la siguiente pantalla con una serie de opciones para generar nuestro juego. Podemos seleccionar el tipo de juego que queremos crear. Fíjense que tenemos 10 tipos que podemos elegir. Tenemos los tipos test. Mapa mundo. Busca la respuesta correcta. Encuentra la pareja texto. Encuentra la pareja imagen. Carrusel de preguntas. Tenemos ranking. Identifica la imagen. Palabras secretas. Y lista en blanco. Entonces, nosotros podemos seleccionar una de estas opciones para generar nuestra pregunta. Ejemplo, voy a seleccionar esta primera, que es tipo test. Al presionar, nos lleva a la siguiente pantalla para empezar a generar nuestra pregunta. Entonces, voy a generar una pregunta de tipo matemático, que sea sumas. Entonces, sí o sí tenemos que colocarle el nombre del juego. En este caso, este nombre va a ser a quien va a identificar el juego. Con este nombre, posteriormente, nuestros usuarios van a acceder a este juego que estamos creando. Ejemplo, puedo poner nombre del juego. Voy a ponerle mi, voy a ponerle todo junto, o ahí, separado. Mi colegio, guión, sumas. Ya tengo el nombre. Luego, en enunciado, voy a ir poniendo el enunciado. Y luego, escribe las opciones. Serían las opciones correctas y las opciones incorrectas. Entonces, escribo la primera opción. Voy a ir poniendo ciertos enunciados. Voy a generar una suma aquí. Y con el valor de respuesta, voy a poner dentro de las opciones. Voy a poner así. La primera opción. En la opción 2, voy a poner lo que sería la segunda opción de respuesta. Y en la opción 3, la tercera opción de respuesta. Entonces, tengo que indicar cuál de estas opciones es la correcta. Entonces, al ser esta, marco esta. Entonces, queda seleccionada como la opción correcta. Luego, de vuelta, para el enunciado 2, genero otro enunciado. Puedo colocar un espacio así, donde espero que seleccionen un valor. Y voy escribiendo las opciones de respuesta. La segunda opción y la tercera opción. Y marco la opción correcta. Enunciado 3, de vuelta. Y de vuelta voy poniendo las opciones. Marco la opción correcta. Y paso al enunciado 4. Pongo las opciones. Puedo ya marcar cuál es la opción correcta. Y ya voy poniendo las opciones. En este caso, en esta opción que ya marqué como correcta, tengo que poner la opción correcta. Y en las demás, las opciones incorrectas. Un enunciado último, que sería el 5. Y en la opción correcta. Voy poniendo las opciones correctas. Y marco la opción que es correcta. Puedo agregar más enunciados a través de este botón que tengo aquí, que es el más, si es que deseo. Para continuar, presiono siguiente paso. El botón siguiente paso. Esto me lleva... Bueno, en este caso, fíjense que dice, este nombre de juego ya existe. Entonces va a ser necesario que sí o sí le cambie el nombre de juego. No se puede repetir los nombres de juegos. Entonces, podríamos poner... Vamos a ver. Vamos a ponerle un nombre así. Y vamos a intentar presionar siguiente paso a ver si ya nos acepta. En este caso, sí, ya nos aceptó. No hay un juego que contenga este nombre. Entonces, por eso sí, ya nos aceptó. Luego, lo que nos permite, nos lleva a una siguiente página donde podemos completar ciertos datos del juego, como la descripción. Podemos colocar aquí una pequeña descripción de qué trata el juego. Si no, dejamos en blanco. Nos vamos a la opción de abajo. Nos dice que podemos elegir una portada o una imagen para el juego. Si no, también podemos dejar en blanco esta opción y no lo completamos. Aquí tenemos la opción de cuánto tiempo dispondrá el jugador para completar este juego que estamos generando. Aquí podemos poner en minutos, un minuto, dos minutos, y podemos ir elevando o disminuimos aquí. Dos minutos podemos dejar. ¿Bajo qué categoría quieres que cataloguemos tu juego? Aquí tenemos que seleccionar a qué área podemos indicar el tipo de juego que estamos generando. En este caso, podría ser matemáticas. Y tenemos la opción que dice, elige las etiquetas que mejor definan tu juego. Si es que deseamos, entonces podemos ir eligiendo ciertas etiquetas que vayan relacionadas al juego. Si no, lo dejamos en blanco. Y para finalizar, siguiente paso. Esto nos lleva a una siguiente página donde ya nos dice que nuestro juego está listo para ser publicado. Si pasamos a visualizar esta página, entonces nuestro juego ya está listo y lo único que nos queda realizar es presionar esta opción publicar ahora. Con esto, se está guardando nuestro juego y ya queda guardado nuestro juego. Y nuestros participantes, cuando quieran participar del juego que generamos, lo único que van a hacer es presionar esta opción ir al juego y les va a aparecer el juego de esta manera. Les aparece y presionan jugar y con esto van a empezar a realizar el juego de esta manera. Les aparece la primera opción, 2 más 4. Entonces, el participante lo que tiene que hacer es hacer clic en una de las opciones que está visualizando. De esta manera. Luego ya aparece el siguiente enunciado. El participante hace clic en la opción. En el siguiente enunciado nuevamente, el participante hace clic en la opción. En el siguiente enunciado, de vuelta clic en la opción correcta, en la opción que cree que es correcta. Y así se va completando. En esta siguiente. Y esta ya sería la última, sería la quinta. Y con esto, de esta manera, se participa del juego. Si queremos generar otro juego, generamos, presionamos crear, de vuelta a tu juego y de vuelta. Podemos seleccionar, por ejemplo, identifica la imagen. Presionamos y generamos un tipo de juego donde el participante tiene que identificar la imagen, a qué corresponde la imagen. También tenemos la opción. Vamos a generar. Encuentra la imagen. Y vamos a ir colocando imágenes. La manera es la siguiente. Podemos poner. Unir. Unir. El nombre del juego tiene que ser el nombre que coloquemos. Unir figuras, por ejemplo. Para la primera opción, presionamos seleccionar una imagen. Nos habilita la opción. Para buscar la imagen, presionamos la opción examinar. Y buscamos la imagen. En este caso, buscamos en el computador. Y lo vamos agregando. Presionamos subir. Y se genera la primera imagen. En respuesta, escribimos la respuesta que corresponde a la imagen. Luego pasamos a la opción 2. Presionamos seleccionar una imagen. De vuelta, presionamos examinar y buscamos la siguiente imagen. Le damos a abrir. El siguiente paso es presionar el botón subir. Luego colocamos la respuesta de esta imagen. Y pasamos a la tercera opción. Selecciono una imagen. Presionamos examinar. Buscamos la tercera imagen. Seleccionamos y luego le damos subir. Le damos el nombre. Y luego vamos colocando las demás opciones. Tenemos la opción que dice el número de imágenes. Esto se puede aumentar si se desea. Si no, aquí tenemos la opción. Tenemos mínimamente 5 imágenes que colocar. Entonces, por ejemplo, podemos colocar una cuarta y una quinta. Puedo descargar una imagen. Desde el computador o desde internet. Y ir agregando la imagen. Por ejemplo, esta imagen. Quiero descargar. Voy a buscar una más para completar las 5. Entonces, ahora voy a cargar las imágenes. La imagen 4. Voy a presionar examinar. Selecciono. Le doy subir. Y le tengo que dar un nombre como respuesta correcta. Y luego la quinta imagen que me está faltando. Presiono. Presiono examinar. Y busco mi quinta imagen. Presiono abrir. Presiono abrir. Y luego presiono subir. Y en respuesta. Coloco la respuesta correcta. Y para finalizar, presiono siguiente paso. Con esto, pasamos a la siguiente pantalla. En este caso, no hay un juego que tenga este mismo nombre. Por eso, puedo continuar. Puedo agregar una descripción. De vuelta, puedo agregar una imagen de portada. Tengo el tiempo que dispondrá el jugador para completar a esta pregunta. Puedo dejarlo en uno. Puedo dejarlo en uno o puedo aumentarlo en más minutos. Selecciono el tipo de área o categoría de la pregunta. Puede ser matemáticas. Puedo seleccionar una etiqueta. Y para finalizar, si no, no selecciono nada. Y para finalizar, presiono siguiente paso. Pasamos a esta pantalla, donde el juego se presenta de esta manera. Para finalizar, para publicar, presionamos publicar ahora. El usuario presiona ir al juego. Y el juego se le presenta. De esta manera, presiona jugar. Y el participante juega de esta manera. Tiene que seleccionar la respuesta y enviarlo a la imagen. De esta manera. Y los participantes que quieran jugar el juego. Voy a salir de mi cuenta. Un participante que quiera jugar de un determinado juego. Lo que tiene que hacer es entrar al sitio de Celebrity. Que es Celebrity.com. Y la pantalla le aparece de esta manera. No tiene que loguearse o registrar su sesión para ingresar. No es necesario. Sino que aquí, en el buscador, directamente pone el nombre del juego. En ese caso, nosotros tenemos que proveerle a los participantes ese nombre del juego. Entonces, selecciona, se ubica aquí en buscar y escribe el nombre del juego que generamos. En el caso del segundo que generamos, que se llama unir figuras. Escribimos unir figuras. Presionamos aceptar. Con esto, la aplicación o la herramienta empieza a buscar este juego con este nombre para... Que solamente nos entregue la pantalla donde se visualiza ese juego. Entonces, el participante presiona sobre el nombre. Y el juego ya empieza a visualizarse para él. Presiona jugar. Y el juego ya se visualiza. De esta manera funciona esta aplicación o esta herramienta en línea llamada Cerebrity. Y el juego ya está. Sin embargo, el juego ya está discutiendo el cuarto. Sonido. 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 Gracias.